Nunca he pedido por la escuridura. Y ahora, la oscuridad quiere salir. Un ataque subido y sin provocación contra la vida de Jackie inició una guerra a gran escala entre mafias. Un conflicto que sin duda ha sido orquestado por una fuerza exterior. El intento frustrado abre la puerta para que la oscuridad vuelva a emerger y embarca a Jackie en un viaje al infierno. ¿Y qué puede esperar un seguidor de la saga de esta segunda parte? Desde luego, conserva el ataque no a dos, sino a cuatro manos. Se podrá destrozar, agarrar y lanzar objetos y enemigos con los brazos demoníacos a la vez que se dispara. Lo cual añade una nueva dimensión a este tipo de shooters. Por supuesto, la historia seguirá siendo uno de los puntos fuertes del juego. Una narración interactiva con una historia intensa y personal que ha escrito en exclusiva para el juego el aclamado guionista de cómics Paul Jenkins, que también ha participado en series como Hellblazer, el increíble Hulk y Lobezno. Y también, cambio en los gráficos, en esta ocasión, a un estilo de cine negro. Las sombras y colores de la novela gráfica combinados con la iluminación de una película de cine negro harán sentir al usuario como si estuviera jugando dentro del propio cómic. El juego sale este mismo viernes a la venta para Xbox 360, Playstation 3 y PC. Y según sus creadores, los retrasos en su lanzamiento valdrán la pena. ¡Suscríbete al canal!